La unidad de respuesta está investigando. Aviso a todas las unidades situadas en las inmediaciones. El sospechoso está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar. Código 35, persona sospechosa a pie. La unidad de respuesta está investigando. Aviso a todas las unidades. El sospechoso es extremadamente peligroso. Se han enviado unidades adicionales. Atención a todas las unidades. Se ha producido un homicidio en el French War. El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. ¡Policía! ¡Adiós! Esta es nuestra acuedencia. ¡Policía! ¡Ha matado a otro policía! ¡Alguien me ayude! ¡Hay que ponerse cubierto! ¡Aquí! ¡Ha matado a otro policía! ¡El cabrón me tiene acorralado! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡A cubierto! ¡Vamos, joder! ¡Estoy en un lío! ¡Enviada! ¡Se va a intentar! ¡Estoy a cubierto! ¡Este tío ya es historia! ¡Le he dado! ¡No, no, no! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Estoy jodido! ¡Tonterías! ¡Nos quedan algunos hombres! ¡Yo digo que salgamos a la calle a buscar a este enamor! ¡Los mierdas de esta ciudad huelen la sangre como los tiburones! ¡Mi sangre! ¿Vale? ¡Y matarían a su propia madre por decir que me liquidaron! No duraría nada ahí fuera. ¿Entonces dejamos que venga a jodernos? Habrá algo que podamos hacer. Llama a todos los hombres que nos queden. Diles que nos vean en el casino. Y cuando aparezca Lincoln Clay haremos todo lo posible para llenar de plomo a ese negro de mierda de una puta vez. Eso haremos. ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡Venga! ¡Maldita sea! Era de esperar que Marcanos se ocultara en el casino. Colócate en ese puente. Será un tiro directo. No habría podido hacer esto, Sulti. Era esto, pudrirme en una puta oficina. Cuando mates a esos capullos, ven a buscarme. Estaré por ahí con el padre. De acuerdo. ¡Dales duro, campeón! ¿Dónde están? Solo quiero acabar de una vez esta mierda. Estoy harto de esperar. Dicen que Lincoln Clay está protegido por una especie. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchos lugares donde mirar. ¡El cabrón lo ha matado! ¡El cabrón lo ha matado! ¡No hay que dejar de buscar! ¡Eh, hermano! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Joder! No estoy listo para morir. Joder, no lo estoy. No estoy listo para morir. No estoy listo para morir. No estoy listo para morir. No eres mi amigo, que cuidabas de él y sí de mí. Pero nos estabas engañando. No me mataste porque me negase. Me mataste porque creías que eras mi dueño, el dueño de todos nosotros. Nunca fue por nosotros. Fue por mi viejo, mi padre. Haría cualquier cosa por él. Igual que Sammy y tú. Entonces entiendes por qué tengo que hacer esto. Viso a ti. Puente. Marquería. ¡Vamos! 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 ¡Vaya vista, eh! La primera vez que vine a esta ciudad no era más que una letrina de segunda. Y ahora mira, las manos a la vista. Lo que había entre nosotros ya es pasado, ¿vale? Acabó cuando apareciste por esas escaleras en vez de mi hijo. ¿Quieres un trago? Vale. Me lo han traído desde Escocia. Puro de malta. Soy más de Bourbon, pero quise encargar algo con más clase para la inauguración del casino. Pero ahora no parece que se vaya a celebrar, ¿no? No tiene pinta. Siéntate. No iré a ningún lado. No está mal. Prefiero el licor casero. Un mes o así, tras la muerte de mi hermano Lucio, empecé a tener pesadillas. En una estaba en un barco. Y un gigante aparecía para tirarme por la borda. Caía al agua y me hundía como una roca. Y había otra donde unas serpientes no paraban de picarme. Pero ¿sabes cuál me alteró más? La del funeral. George iba en un ataúd de mierda. Con el cuello cortado, como Lucio. Sí, esa me afectó. La tenía cada tres o cuatro días. Yo tengo una en la que vuelvo a estar en Vietnam, durmiendo en una trinchera. Y de repente aparecen unas figuras oscuras entre las sombras. Intento resistirme, pero me sujetan y me atan las manos. Me meten un trapo embarrado en la boca para que no grite. Para que no avise a los hombres que duermen a mi lado. Y escucho como mueren todos esos hombres. Apostaría que no te será fácil olvidarla. No. Seguro que no. Y todo esto era para evitar que la mía se hiciera realidad. Mira cómo ha acabado. He enterrado a mucha gente. Más de la que recuerdo. Pero al último que quería ver bajo tierra era a mi propio hijo. Pero aquí estamos. Sí. Aquí estamos. Mi hijo ha muerto. Y me estoy tomando algo con su asesino. No voy a disculparme por lo que hice, ¿comprendes? Si lo hiciera estaría mintiendo. Yo no me avergüenzo de las cosas que hago a los demás. Nunca. No he venido buscando una disculpa. No, lo sé. No me equivocaba contigo, ¿eh? Lo supe desde que te vi la primera vez en el club de campo. Los hombres como nosotros estamos mal hechos. Solo sabemos de una cosa. Y somos los mejores. Te estaré esperando, Lincoln Clay. No será la última vez que nos veamos. Lo sé. ¿A qué esperas? Hazlo de... Hazlo de... Hazlo de... Supongo que eres Lincoln Clay Eso me han dicho Le dije a Sal que este puto casino iba a ser su perdición Lo dije metafóricamente, pero... Estas cosas se acaban volviendo contra ti, ¿verdad? Especialmente si cabreas a quien no debes ¿Sabes quién soy, hijo? Supongo que eres Leo Galanti Vamos a dar un paseo tú y yo Seguramente no te sorprenda, pero... El resto de la comisión te quiere muerto A ti y a todos los que han tenido algo que ver con esto Lo que ha pasado es entre Marcano y yo Lo entiendo, hijo Yo y todos Pero los negocios son así, te vuelven paranoico e irracional Ven a Sal comiendo mierda Y empiezan a pensar que a ellos puede pasarles lo mismo ¿Estás aquí para decidir si vais a ir a por mí? No He venido a entregar un mensaje Tienes lo que querías Esto se acaba aquí Y ahora... No tengo problemas con vosotros Sal pasaba el mes un 20% de sus ingresos En efectivo Lleva entregándolo el mismo hombre No sé... 20 años No hay necesidad de cambiar ¿No crees? No, señor A cambio, dirigirás los asuntos como quieras ¿Quieres vender heroína? ¿Poner una casa de putas en cada esquina? A mí me la trae floja Lo único que importa Es el 20% ¿Y qué si decido marcharme? Y dejar todo atrás Entonces será la última vez que nos veamos Sí Te deseo suerte, hijo Lo único que nos veamos No, 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 no. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Él y también Georgie. Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. Vaya si lo es. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que y ahora qué? ¡Se acabó! ¡Se ha terminado! No estoy hablando contigo. Que Salmar Cano haya muerto no significa que esto haya acabado. Pero has hecho algo tan grande que ha desatado una tormenta en esta ciudad. Una tormenta que tardará tiempo en pasar, si es que pasa. Con Marcano muerto, ni hubo ordo me pertenece. Nadie se interpondrá en mi camino. No puedes hablar en serio. La idea no era sustituir a Marcano, era quitarlo de en medio. Esta ciudad ya ha sufrido bastante. No necesita otro Salmar Cano. Tiene que estar de coña. Esta ciudad es una letrina. La gente viene a follar, a beber y a colocarse. Vigila esa boca tan sucia. Así es esta ciudad, padre. Si no se le pone un nuevo Salmar Cano, cagará otro ella misma. Es cierto. Si no soy yo, seguro que será algún otro. Quizás alguien peor. Amén. Lincoln. ¿Recuerdas lo que me dijiste al volver de la guerra? Querías ir a California y dejar todo esto atrás para empezar de nuevo. Sí. Bueno, pues no es demasiado tarde. Todavía puedes ir. Vete y no mires atrás. Mira, me gustaría quedarme y debatir los pros y los contras de los diferentes cabecillas del crimen, pero tengo cosas que hacer. Te voy a dar un consejo. Esos miserables con los que has estado trabajando, mátalos. Entiérralos antes de que te entierren a ti. ¡Ya nos veremos, padre! Que Dios me perdone por ayudarte, Lincoln. Pero si haces cualquier cosa que no sea marcharte, hemos acabado. ¿Me oyes? Padre, el alma de un hombre tiene un límite. Y el mío está a punto de romperse. ¡Gracias! 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 Cuando Lincoln se fue, Vito Escaleta se hizo con la ciudad. Le dedicó a Salmarcano un último insulto póstumo, haciendo lo que él no pudo. Terminar el casino. En dos años, Escaleta abrió otro casino. Y entonces llegó una era de progreso. Oteles, Autorios, Palacios de congresos. Hoy todos conocen esta ciudad como Las Vegas del Sur. Pero todo aquello se construyó sobre los cadáveres que Lincoln Clay dejó con el dinero sucio que robaron a la mafia. ¿Y Vito? Sigue viviendo en el ático del casino de Marcano, con vistas a su propia ciudad. Tras la muerte de Salmarcano, Lincoln Clay desapareció. El FBI fue olvidando el tema con el paso de los meses, pero... yo no lo olvidé. En 1971 lo localicé en un astillero de California en el que trabajaba con un nombre falso. Para cuando llegué ya se había ido. Perdí el rastro y para... el 77 o 78 lo di por muerto. Pero luego un informe coincidía con su descripción. Trabajaba para los colombianos. Se le ve cada dos años en algún que otro sitio desde entonces. Él se fue a California y... trabajó en los astilleros durante años. Conoció a una mujer. Y parecía que iba a casarse, pero... al final... aquello no prosperó. No sé por qué. Empezó a... viajar. Se fue a Alaska, Nueva York, Inglaterra... e incluso volvió a Vietnam. Todavía... me llegan postales suyas de vez en cuando. Creo que... Lincoln no llegó a... aceptar el mundo tal como es. Ni su lugar en él. No sé. Algún día se cansará de huir... o se distraerá. Y yo estaré ahí. Se lo prometo. ¿Sabe dónde estaba yo? En una choza en Vietnam, desmembrando a una vieja, cortándola poco a poco. ¿Sabe por qué? Porque su hijo era un oficial vietnamita. Y era la única forma de lograr que hablara. Lo que nos dijo salvó la vida de toda una sección. 42 hombres. 43 hombres que vivieron otro día porque estuve dispuesto a usar la sierra con aquella vieja. ¡Siéntate y cállate de una puta vez! He hecho un montón de cosas horribles en nombre de este país. Y tendré pesadillas el resto de mi vida. Pero las hice porque creía en la lucha, creía en lo que este país defendía. Así que, estar allí hasta los cojones de barro con trozos de aquella vieja por todas partes, y escuchar que acababan de meterle un tiro al presidente de los Estados Unidos... Bueno, en aquel momento supe que no iba a permitirlo. Te encontraría una forma de enmendarlo, tardara lo que tardara. Estoy diciendo que Salmar Cano y un grupo de conspiradores mataron a JFK. Es lo más absurdo que he escuchado jamás. Supuse que dirías eso. ¡Quietos, joder! ¡Esto... está loco, sangre! Yo no culpo a nadie de sus ambiciones, senador. Y desde luego tú eras ambicioso, ¿no? Estudiaste derecho. Fuiste fiscal del distrito. Y al final, llegaste a senador. Cuando murió Salmar Cano, miré sus archivos. Imagina mi sorpresa. Cuando vi tu nombre una y otra y otra vez. La mafia quería a John Kennedy muerto y tú... Les ayudaste encantado. Hay cámaras en todos los lados. Los testigos, no me digas, serás idiota. Quiero que lo vean, porque así sabrán que no voy a acabar contigo. Voy a empezar contigo. Y a seguir con ellos. Caballeros... Caballeros... ¡Caballeros! ¡Viva la torre! Sal y Georgie ya no están. Y después de lo que hemos pasado, la ciudad es nuestra. Tendremos la oportunidad de hacer las cosas como es debido en la ciudad. Equilibrar la situación. Dudaba que alguna vez lo lográsemos. Después de todo, me resulta casi imposible hacerme a la idea de que lo hayamos conseguido. Eres un puto santo. Te admiro. No estamos aquí por lo que hicimos, ni por lo que hicisteis. Estamos aquí porque hemos permanecido juntos. Y mientras sigamos fuertes, nadie se atreverá a jodernos. Cuando mató a Marcano, Lincoln Clay tomó el mando. Pero no le bastó con dirigir la ciudad. Se expandió por todo el sur, llegó a Florida e incluso a las Carolinas. Ganaba tanto dinero y ha sido tan listo distribuyéndolo que se ha asegurado que se ha asegurado de que las manos apropiadas recibieran su parte. El hijo, el hijo predilecto de la ciudad, sí. Reconstruyó el Hollow, compró Frisco Fields, reabrió el parque temático. Con todo ese dinero y propiedades se cree intocable, pero nadie es intocable. Podrá poner su nombre en algunos colegios y hospitales, hacer donaciones aquí y allí, pero nada lo absolverá de sus crímenes. Por eso quise hacer este documental. Quiero contar la verdad sobre Lincoln Clay. Lincoln se dejó arrastrar por todo. Drogas, alcohol, prostitución, de todo. Si había dinero, ahí estaba. Al verlo en las noticias, pavoneándose. A veces. Creo que debería haber muerto en el bar con los demás. Eso me daría paz. Supongo. No tengo nada más que decir sobre todo esto. Sal y Georgie ya no están. Y después de lo que hemos pasado, la ciudad es nuestra. Después de todo, me resulta casi imposible hacerme a la idea de que lo hayamos conseguido. Eres un puto santo. Te admiro. Tendremos la oportunidad de hacer las cosas como es debido en la ciudad. Equilibrar la situación. Dudaba que alguna vez lo lográsemos. No es personal. No es personal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puse una bomba en su coche Las cosas que hizo Lo que se convirtió No, no, no podía He hecho cosas en la vida Cosas que lamento Pero matar a Lincoln Clay no es una de ellas Él mismo se forjó su propio destino ¿Después de lo que hizo y la gente que mató? No Una bomba es demasiado rápida y limpia Pero A veces pienso Ese cura El padre James Ballard Él identificó el cadáver Hay noches cuando estoy aquí Repasando todo aquello Me parece oír pisadas, Arpa Devotas militares Y yo sé que Solo son los crujidos de esta vieja casa Pero Cuando pasa Pienso en que Lincoln Clay Viene a llevarse lo que queda de mi vida